Destilando amor nos impacta y además, ¿actriz abandona las telenovelas? Efectivamente, Ana Patricia Rojo podría dejar el mundo de las telenovelas. Y es que resulta que Ana Patricia podría dejarlo por las ventas. De acuerdo con ella, tiene un nuevo negocio al que ingresó y le permitirá apoyar a otras personas que no tienen trabajo, buscando otras alternativas y desarrollarse en otros aspectos. Dice, se está involucrando en el proyecto de una empresa brasileña que está empezando a traer sus productos a México y se ha asociado para poder distribuir estos productos en nuestro país. ¿En qué consisten los productos que comenzará a distribuir? Hay distintas líneas de batidos y licuados para control de peso, como explicó la actriz a través de las redes sociales. El éxito de la telenovela Destilando amor es impresionante. Los ratings de verdad es que son altísimos. Se está logrando más de cuatro millones de espectadores en un horario que no es el estelar, lo cual es increíble. Es una telenovela del 2007. Hace 13 años se transmitió, se ha transmitido en otras ocasiones y siempre con un éxito increíble. Lo que hace suponer que el público quiere ver ese tipo de historias con grandes elencos, grandes melodramas y regresar a la raíz. Es lo que el público exige a través de su encendido de Destilando amor en las estrellas. Ya que hablamos de Destilando amor, tú ves a los actores dándole vida a diversos personajes. Les ponen cierta edad. ¿Pero cuál es la verdadera edad de estos actores? Ahorita te lo digo. Vamos con Angélica Rivera. Angélica Rivera, Teresa Hernández, la cadiota en la vida real, tiene 50 años. Eduardo Yañez, Rodrigo Montalvo, tiene 59 años. Sergio Sendel, era Aarón Montalvo en esta historia y tiene 53 años. Chantal Andere, Minerva, 48 años. Ana Martín, era Clara, Clarita, 75 años. Marta Julia, 47 años. Ahí están las edades correctas. Y vámonos con más información porque Moni Vidente, ¿cómo ha sido su transformación física? Vamos a ver en la pantalla cómo se ha transformado con el paso del tiempo Moni Vidente. Y es que a través de las redes sociales se dieron a conocer hace tiempo las imágenes donde se veía a Moni Vidente realizando su transición de hombre a mujer. Así es como veíamos a Moni, aunque ella dice que desde pequeña le decían Moni, su nombre completo es Rafael Martínez de León y nació en Monterrey, Nuevo León, México. Posteriormente se convertiría en una de las videntes más importantes a nivel internacional, Moni Vidente. Aquí vemos su cambio y su transformación física. Interesante, ¿no? Siempre ver a Moni Vidente y cómo de alguna manera su historia de verdad es que aporta muchísimo. Dejen un comentario, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. En el programa de hoy hablamos de Pati Chapoy. Además, conductores de un programa están encerrados. Entérate dando clic en la pantalla ahora. Gracias. 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 Gracias.